¿Cómo hacer preguntas con WITH en inglés? El día de hoy vamos a hacer preguntas de compañía. Es decir, una actividad que se realizará con alguna persona o algún objeto. Las preguntas serán del tipo, como vemos a continuación, ¿Con quién irás al cine? ¿Con quién? ¿Verdad? Una persona. ¿Con qué hiciste este pastel? ¿Qué objeto? Recuerda que WHO significa quién y WHAT significa qué. Es un detalle importante para lo que vamos a intentar hacer ahora. El tiempo verbal va a ser relativamente irrelevante. Lo que importa es utilizar WITH en la posición correcta. Y para eso tenemos que seguir la siguiente regla. Es muy simple. Vamos a hacer el inicio de la pregunta. Repito, no importa el tiempo, no importa cómo. Lo importante es que tenga WHO o WHAT al comienzo. Y al final vamos a utilizar WITH. Recuerda ese detallazo. Veamos cinco ejemplos claros. Tenemos el ejemplo número uno. WHO ARE YOU GOING TO THE PARTY WITH? Nuevamente. WHO ARE YOU GOING TO THE PARTY WITH? Te das cuenta. Nuestra pregunta tiene que empezar con WHO o con WHAT. Y al final tenemos que colocarle el WITH. Sí. Ese detallazo importa. El WITH tiene que ir al final. ¿Y qué significa esta pregunta? Piensa un poco. Ya lo tienes. ¿Con quién vas a ir a la fiesta? ¿Verdad? Ese WITH significa CON. No decimos WITH WHO. ¿No es así? No decimos WITH WHO. Se dice WHO ARE YOU GOING TO THE PARTY WITH? El WITH al final. Vamos con el ejemplo número dos. Example number two. No olvides tu like y tu suscribirte. What do you usually eat your pancakes with? Repite conmigo una vez más. What do you usually eat your pancakes with? ¿Qué significará esto? Ahora dice CON QUÉ, ¿verdad? CON QUÉ. CON QUÉ normalmente comes tus panqueques. Tus pancakes. Perfecto. El WITH al final nuevamente. Vamos con el ejemplo número tres. What did you make this cake with? Una vez más. Repite conmigo. Ya sabes que siempre tienes que repetir. What did you make this cake with? ¿Con qué hiciste este pastel, esta torta? No sé cómo le digan en tu país. De paso, déjame en los comentarios para saber. Example number four. Who do you live with? Está facilísima. No te puedes quejar. Who do you live with? ¿Qué significa esto? A ver, ya lo tienes, ¿no? Esto significa CON QUIÉN VIVES. CON QUIÉN VIVES. Vamos con el último ejemplo. Ah, pero antes. En los ejemplos previos hemos visto con you, ¿verdad? Who are you? What do you? What did you? Etcétera. Para que veas que funciona con cualquier persona, ahora haremos un ejemplo distinto. Who will Mike travel to New York with? Repite una vez más. Who will Mike travel to New York with? Y esto significa CON QUIÉN VIAJARÁ Mike a New York. Thank you very much. Deja tu ejemplo. Nos vemos. Bye, bye. 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 Bye.